Hola, buenas tardes, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Anticorrupción, anticorrupción, fiscal anticorrupción, por favor, un fiscal anticorrupción inmediatamente. No, mejor vamos a esperar a que pasen las elecciones del Estado de México. Posterior al 4 de junio lo discutimos, Senado de la República. ¿De qué se trata? ¿Por qué no podemos ir con el fiscal anticorrupción? Tanta corrupción que tenemos y pareciera como que a nadie le sorprende. Vamos por partes, a ver, salen los videoescándalos de esta candidata de Morena, que es medio millón de pesos. Unos dicen que es un 4, otros que la chamaquearon, otros que pues ella no tenía por qué ir a recibir ese dinero. Pero sí, lo que querían era procesar el que ella iba a decir que era para López Obrador. Inmediatamente sacan lo de Bejarano, que lo de Bejarano también cuando sale, pues era dinero para López Obrador. Y ahora aparece en todas las redes. Revivieron a Bejarano, lo resucitaron. Pero, ¿qué pasa con lo de este tipo de corrupción? Porque ahora que sucede esto, pues es ver nuevamente a Bejarano que ya ni me acordaba, ver nuevamente lo que pasa en cuanto a este medio millón. Y hay otro que nadie lo menciona más que las redes. Esta es una llamada telefónica de un, pues, delincuente, de un ratero, de un ladrón, que lo que sucedió es que le habla a un cómplice, a su cuate. Javier Duarte, por la vía telefónica, se comunica con José Murat. Y están hablando por teléfono y en esa grabación que se está haciendo, Murat le dice, ¿de qué estás hablando? Bueno, pues es que quiero transferir 30 millones de pesos. No, 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 espérate, 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 por favor, espérate. Mira, tenemos un problema, esto no es un teléfono seguro. No, hombre, no importa. Y sigue hablando para decirle que va a cambiar o va a desviar 30 millones de pesos de un rubro federal a algo que tiene que ver con la limpieza de no sé qué, el servicio de limpia, alguna cosa de esas. Y entonces le dice, necesito que me ayudes, pero usted cuando habla de 30 millones de pesos con su cómplice, pues es porque usted ya ha robado mucho con su cómplice. Ahora falta que Murat diga que, pues él no tenía nada que ver. Y en este negocito de 30 millones de pesos, pues obviamente, Pepe Murat es el padre, pues este, incómodo para el gobernador del estado de Oaxaca, para Alejandro Murat. Pero vienen más, ahora se habla ya de que ya todo el mundo tiene sus propios videos. Pero ¿qué sucede con el PRI? El PRI hace un ajuste de cuentas. ¿Se acuerdan ustedes de que antes Manlio Pabio Beltrones era el presidente del PRI? Y junto al presidente del PRI siempre estaban dos, dos adalides. Bueno, es que no sé cómo decirle, pero así de esos PRIistas realmente comprometidos comprometidos con el gobierno, comprometidos con el país, comprometidos con la democracia, con la anticorrupción, para que quede claro. Este es Emilio Gamboa y el otro es César Camacho. Bueno, pues llega este cuate y se sienta. Y a un lado tiene a Claudia Ruiz Macié, a otro lado tiene a Emilio Gamboa y al otro lado tiene a César Camacho. Quiero que cumplas con tu palabra, López Obrador. Te hemos cachado con este medio millón de pesos que estaban recibiendo para ti. Sí, debes renunciar a tu cargo. Cumple con tu palabra. Por medio millón de pesos le armó un desorden, pero terrible. Yo creo que los puristas están desenfocando o no están enfocando realmente el problema. ¿Qué le pasa a López Obrador? A López Obrador, mientras más lo golpeas, más crece. Es la clásica víctima. En el momento que se lleva a cabo la victimización, esto le favorece tremendamente a López Obrador. Tiene una facilidad para escaparse. Haga de cuenta, es un jaudini o es un cuate que flota rápidamente. Pero, ¿qué sucede cuando estamos hablando de este López Obrador? Que cada vez que pasa algo o sucede algo, pues no le acontece absolutamente nada. Y lo que ha venido, ahora pasa, lo que ha venido a suceder, es que yo creo que esto le está favoreciendo. Es la mafia que me quiere acabar, pero no me van a acabar. Mi dignidad está por encima de todo. Me podrán quitar todo menos la dignidad. Ya, bueno. Todo eso lo va a estar utilizando. ¿Qué ganaron los cuatro priistas? Los cuatro priistas ordenándole que renunciara para que cumpliera con su palabra. Recordemos que el caso de Enrique Ochoa no es el más afortunado. Porque Enrique Ochoa llega porque lo decide Luis Videgaray. Yo no sé si sea el presidente de la República o sea un presidente alterno. No lo sé. Pero él tomó la decisión de que fuera Enrique Ochoa un tecnócrata a la presidencia del PRI. Y ahora están muy contentos con él, César Camacho. Y Emilio Gamboa se le olvidó que su compadre era Mario Fabio Beltrones con quien se la iba a jugar para la presidencia de la República. Pero, en fin. Esas son pecatas minutas. Vamos a seguir con lo de la corrupción. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con lo que suceda con López Obrador? ¿Vamos a seguir hablando en contra del populismo? Ya no. Ya no, ya no. Ahorita hay que hablar de otra cosa. Pero no del populismo. El populismo es lo menos importante, en verdad. Cada vez que tocamos el populismo, él emerge. Así emerge inmediatamente. Bueno, a ver, vamos con los casos de la esposa de Duarte. Van y le preguntan a su procurador general de la República. Oiga, señor su procurador general de la República. ¿Qué sucede con Karime Macías? Es el nombre de soltera. Pues nada. No hay ninguna investigación. No hay orden de aprehensión. Está completamente libre. Pero su esposo se robó no sé cuántos... Cada quien le pone sus cuentas. Ahorita acaba de salir la Auditoría Superior de la Federación. Dice que va a presentar denuncias hasta ahorita. Ay, no jodas. Hasta ahorita van a presentar las denuncias. Pero ¿hace cuánto tiempo que dejó el cargo? Van a presentar 52 denuncias en contra de Javier Duarte por la friolera de 45 mil millones de pesos. Y cuando digo la friolera, porque ya todo el mundo habla de miles de millones y miles de millones y miles de millones. Miles de millones de pesos. Yo ando con los pesos pesados de la corrupción. Calderón y Moreira tirándose calabaza. Esto está espantoso, ¿eh? Porque Moreira le dice a Calderón, eres un borracho. Y el otro le dice, tú eres un narco. Pero ahora se le descompuso a Moreira. Porque el fiscal en los Estados Unidos está diciendo que los Zetas patrocinaban al gobierno de Coahuila. Entonces, el borracho tenía razón. El borracho no come lumbre. El borracho siempre dice la verdad. Y Calderón dijo la verdad. Bueno. ¿Qué pasa con lo de Moreira? ¿Se acuerdan que yo le había platicado de un señor Jorge Torres que ni usted ni yo conocemos? Porque, bueno, a sólo que viva usted en Coahuila. Porque lo pusieron ahí de gobernador unos cuantos meses mientras se iba Moreira de presidente del PRI para manejar la campaña de Peña Nieto. Bueno. ¿Qué pasó con este señor Jorge Torres? Pues al señor Jorge Torres, pues, lo acusan de lavado de dinero allá en los Estados Unidos. ¿Cuánto se pudo haber robado? Cualquier cosa. Cualquier cosa porque estuvo muy poquito tiempo. Ya había saqueado el estado de Coahuila. Ahora no puede salir de los Estados Unidos porque hay una orden de aprehensión. Ahí sí, de verdad. Ahí sí lo meten a la cárcel y se priega. Entonces, está atrapado. Y por el otro lado, se habla de que, pues, el señor Moreira tiene que ver con los Zetas. Lo que le dijo Calderón, entonces, era cierto. Era verdadero lo que estaba mencionando él, de que están filtrados los Zetas. No, estos se filtraron con los Zetas. Bueno. ¿Qué va a seguir con los Zetas? Chocan en el Senado por el fiscal anticorrupción. Pero es que no chocan. Los del PRI se hacen como güeyes porque el presidente quiere poner a fuerza o quiere poner, pues, si no a Raúl Cervantes, a alguno que sea de los alineados con él. Al que sea, pero que esté alineado con él. Podría ser Poncho Navarrete. Podría ser Poncho Navarrete, que ha sido procurador. Pero necesita un fiscal anticorrupción que lo proteja. Y que lo proteja a él y a todos los demás, ¿eh? Porque aquí hay un problema. Aquí no estamos hablando de Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de un gabinete completo. Un gabinete que no ha cumplido con su 3 de 3. Nunca han hecho la 3 de 3 porque, obviamente, pues, hay muchas cosas extrañas y raras. Entonces, ¿qué pasa con OHL? OHL tiene problemas gravísimos en España. Y nosotros no tenemos, con nosotros no tenemos problemas. Fíjese que aquí tengo lo de los periódicos españoles. Y en la primera plana aparece la fotografía en el mundo, en el país, en el español. En todos aparece la corrupción derrota a Esperanza Aguirre. La expresidenta de la Comunidad de Madrid. Una política de mucho tiempo, una política guapa, inteligente, brillante, yo diría. La he visto en el Parlamento. En pequeñas intervenciones que he podido ver. Pero, obviamente, se ve, pues, una mujer inteligente y brillante. Bueno. Y ahora, pues, tuvo que irse. Tuvo que renunciar. Tuvo que aceptar que, bueno, pues, OHL. Ella está metida en lo de OHL. Y en lo de OHL, el juez también está investigando a Saplana, que no sé quién sea Saplana, y a Villarmir, que es el dueño. El viejito ese que aparece, ese es Villarmir. Ese es el dueño de OHL. Su yerno lo metieron a la cárcel. La semana pasada salió libre y bajo fianza. Porque había dado un millón doscientos y tantos mil euros de dinero mexicano. Del dinero de México, del dinero que se envían los de OHL a España. Con eso fue la cifra del soborno. Eso es un millón doscientos mil. Y por el otro lado salió dinero de México hacia Suiza. Y ahora queda, a partir del día de ayer, como imputado el dueño, el viejito. Este viejito que vino a ver al presidente Peña, que vino a ver a José Andrés de Oteiza, que era su empleado. Y que vino a ver a un personaje que es la rata más importante que tenemos en Petróleos Mexicanos, con OHL y Odebrecht. ¿Qué pasa con Emilio Lozoya? Ayer quedó exonerado, no puede ser. Emilio, te ofrezco una disculpa. Ah, sí, te ofrezco una disculpa. No vuelvo a decir que eres una rata, ni que eres un delincuente, ni que has robado en Odebrecht, ni que has robado en OHL, pero a manos llenas, ni que has robado en Petróleos Mexicanos cinco mil millones de pesos. No lo vuelvo a decir. Te exoneraron ayer. ¿Pero por qué lo exoneraron? Pero no alcanzo a entender. A ver, ¿por qué exoneran? Perece el juicio político contra Lozoya. Y después viene una caricatura en el periódico Reforma, donde dice, ¡exonerado! Bueno, no dice, se ve nomás la señora. Y está Lozoya, exonerado. Entonces, si te robas cinco mil millones, más todo lo de OHL, más lo de Odebrecht, quedas exonerado. Y la señora Esperanza Aguirre, si te metes ahorita al Google, vas a ver quién es esta mujer o quién fue esta mujer en España. Una mujer que durante muchos años estuvo al frente del PP, que era este partido político, y al mismo tiempo, dice, me siento engañada y traicionada. ¿Qué parece? Engañada y traicionada. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, España. Una mujer que durante muchos años estuvo del candelero de la política y que a través de OHL cae por la corrupción de este viejo que ha sobornado a medio mundo. ¿A quiénes utilizó aquí para sobornar? Utilizó a José Andrés de Oteiza, que fue secretario del Patrimonio Nacional con los tiempos de los sportillos. Y también utilizó a alguien que era el que manejaba todo el pandero, Emilio Lozoya Austin, que está involucrado en Odebrecht, porque el dueño de Odebrecht, allá en los Estados Unidos, dijo que Emilio Lozoya le pidió 5 millones de dólares. Él dice que no es cierto. Y ahora, como ya lo exoneraron, pues háganle como quieran. Háganle como quieran. ¿Qué le parece exonerado? ¿Se acuerda que se había mencionado, después de que fueron a los países árabes a la gira con el presidente de la República? Cuando regresan, lo corre Luis Videgaray porque se habían peleado. Esto es lo que nos dijeron o lo que nos inventaron. ¡No! Lo que trataban era de buscar tiempo, que pasara un año completo, que no se hiciera absolutamente nada en contra del exdirector de petróleos, de Emilio Lozoya, para que automáticamente el día de ayer quedara exonerado. Entonces no estaba peleado con Luis Videgaray, sino que dijeron, ¿cómo le hacemos para que no te metan a la cárcel por todo lo que te has robado para nosotros? Porque, bueno, de lo que ha robado, pues ha salpicado. ¿Para qué le damos vueltas? ¿Por qué no tiene tantos problemas Duarte? Pues porque, obviamente, salpicó a todo el mundo. César Duarte se esconde en el paso. No se esconde en el paso, está en el paso. Pero, ¿por qué no lo quieren atrapar? Porque también dio dinero. También. Pero ese no dio dinero para la campaña, porque la campaña fue hace años. Entonces, ¿por qué lo están cubriendo? ¿Por qué lo están cuidando? Ahora, fíjese. Va lo de la esposa de Duarte, que ya le platiqué. Pero si continuamos, vamos a encontrar algo que ahí me tiene atorado. Y de veras me tiene atorado. Vamos a hablar de otro tipo de corrupción. Y ahorita le hablo de la corrupción de los contratos. Porque ya tengo aquí los nombres de los contratos y los miles de millones de pesos que se están dando. Pero esto es corrupción. Hay una persona que se siente candidato a la presidencia de la República, Pepe Narro. Y el día de hoy aparece en todos los periódicos de Circulación Nacional su fotografía, en lo de las vacunas. Pero eso es dinero pagado por nosotros. Porque es dinero del presupuesto de la Secretaría de Salud. No está pagado por él. Ni está pagado por el PRI, ¿eh? No está pagado por el PRI. Pero el día de hoy cometieron un error garrafal, Pepe Narro. Que no entiendo si la persona que está trabajando contigo en comunicación social desde hace muchos años, a quien le tienes mucha confianza, es un torpe. Metió dos fotografías tuyas en el mismo periódico. Si usted observa, fíjese en esta fotografía para dónde está viendo Pepe Narro. Es la portada. ¿Sabe cuánto cuesta la portada de la jornada? Mucha lana. Y en esta otra fotografía, ahí lo tiene usted. ¿Ya lo vio? Es la misma fotografía. Pero, ¿por qué dos fotografías en el mismo periódico? No entiendo. No entiendo por qué derrochar el dinero tan estúpidamente para buscar la candidatura a la presidencia de la República de un viejito que han dicho que no va a ser porque tiene 70 años. Eso ya lo hizo a un lado. Estamos hablando, cuando hablamos de los millennials, bueno, los millennials es algo. Pero ahora estamos hablando de los Z. Los Z no son los que le daban dinero a Moreira. Son los chavos, los jóvenes que van a votar en estas próximas elecciones. ¿Por qué? Porque es la edad de los Z. Los Z vienen a corregir, a modificar todo lo que habían hecho los millennials que nacieron de 1986 a la fecha. Estas Z, bueno, pues, yo creo que es el voto oculto. Es el voto oculto que no saben qué es lo que van a hacer con estos chavos y chavas que hacen lo que se les pega la gana. No van a estar con que, ay, hay que votar por fulanito y sutanito para que no nos vayan a correr de nuestro trabajo o no nos vayan a dar nuestra pensión o no nos vayan a dar nuestra jubilación o nos quiten los servicios. Ellos no necesitan de nadie, de nadie, de nadie. Quizá de sus padres o de sus hermanos o de alguien que les dé lo suficiente para ir viviendo. Esto es corrupción. Lo que está haciendo Narro es corrupción y no se vale porque este es dinero de la Secretaría de Salud. No es cierto. Es dinero de nosotros que se está pagando con el dinero de la Secretaría de Salud con un error garrafal. ¿Cómo es posible que metan dos fotografías en el mismo periódico y las dos son pagadas, inserciones pagadas? La jornada está feliz. Digo, mira, me cayó un imbécil y me contrató dos fotografías. Quiero la portada y quiero una foto interior. No, solamente un imbécil. Y no es Narro, ¿eh? El imbécil no es Narro. Porque Narro para eso le paga al imbécil que sí contrató eso. Bueno, vamos a lo de los contratos. Esto de OHL le ha dado un giro a todo esto. El día de hoy aparecen, ¿cómo están los contratos de México con muchos cuates, cuates del Estado de México? ¿Cómo es posible? ¿Los que nacimos, qué? ¿En el 85? Hay que... Los gringos pusieron lo del 86, ¿eh? Los gringos manejaron lo del 86. A mí lo del 86 se me hace así como... Para mí los milenios deberían ser los de este milenio, ¿no? Pero pues nada más serían 17 años, ¿no? Pero bueno, 1986 es lo que manejan los gringos. Y también ellos manejan mucho, en el caso de las encuestas, hasta 29 años. Y nosotros manejábamos antes hasta... De 21 años, hasta 35 años. O sea, son cositas insignificantes, si tú quieres. A ver, Prodemex tiene 85 mil millones de pesos de contratos del gobierno de la República. Prodemex es de Olegario Vázquez Raña. Coconal tiene 19 mil millones de pesos. Esto es de Ovalle. Higa, Higa es el de la Casa Blanca. 10 mil millones de pesos. OHL, 40 mil millones de pesos más. No jodan. Con todo lo que se han robado estos desgraciados, OHL, 40 mil millones de pesos. Ojalá y vea usted y busque usted lo que le está pasando de Esperanza Aguirre, que está enojada, furiosa, triste y llorando. Sale llorando en la televisión. Porque dice, me engañaron. A lo mejor no le engañaron. A lo mejor no le engañaron. Pero, pero... OHL ha sido así como terrible. En España. Aquí en México, nos vale madre. Hay que seguir robando. Y Odebrecht, ahorita tienen un problema muy grave. En Brasil. Ah, pero en México, ¡ah! Emilio Lozoya, hay para 5 millones de dólares. ¡Ay, no, por favor! Están buscando 5 piezas de gato. No sé cómo se dice. Bueno. Le tengo más contratos. ¡Kia! No es KIA. KIA es la... A donde roba Rodrigo Medina, que es la... La empresa de coches coreana. ¿Se acuerdan que ahí Rodrigo Medina se fregó 3 mil 500 millones de pesos? ¡Ay, pobrecito! Y está... No está en la cárcel, ¿eh? Lo que sí no puede salir de aquí a ir a ver a su papi, que vive ya en Texas. Bueno, porque ya tienen allá sus fraccionamientos con lo que se robaron. La cosa es que era un secretario particular común y corriente. Bueno. Pero GIA es de Hipólito. Y le dieron 93 mil millones de pesos. ¡Ay, no! Hipólito y quién carajos es. La única iglesia que conozco es la de San Hipólito, que cuando vamos, vamos a ver a San Juditas. Y yo siempre he dicho que para qué ponen... Pues que quiten San Hipólito. Pero este Hipólito es... ¡Ah! Ya sé quién es. Hipólito Girard. Esto es Carlos Salinas de Gortari. Es su cuñado. Es el hermano de la esposa. ¡Ah! 93 mil millones en contra. ¡No! Esto sí es el poder tras el trono. Hermes va con 98 mil millones. Esto es de Hank Brown y va a Norte. Pinfra de David Peñalosa con 21 mil millones. David Peñalosa es el que le prestó dinero a Pancho Aguirre para hacer su escaramuza de que iba a comprar un canal de televisión. Omega es de Melgarejo con 11 mil millones y Moisés Secua. No sé cómo se pronuncia, pero aquí dice Secua. ¡Dos mil millones! ¡Ah! Y este... Pues quién sabe quién sea, pero se ve que no es de los cuatro. ¡Dos mil millones! Cualquier güey se los... ¡Sí! ¡Dos mil millones! Imagínense que le dieran un contrato por... Ya se cayó toda esta madre. Que le dieran un contrato por dos mil millones, ¿qué haría usted? Bueno. Pero... ¿Y la inflación cómo va? ¡Ah! Pues va bien. 5.62 es la más alta en los últimos nueve años. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿A alguien le importa eso? No. Pero si seguimos hablando del sistema nacional anticorrupción, yo sigo llorando, ¿eh? Y sigo preocupado. Pero el día de hoy aparece el número de ejecuciones en este sexenio de Peña Nieto. Pareciera que ni en eso la hicieron. No la hicieron en la economía. No la hicieron... Bueno, con ese SAT que nos vino a madrear a todos con los impuestos, en verdad, de veras, la gente está fúrica. Esa es la palabra. No encuentro otra. Bueno. Pero vamos al número de ejecuciones. 79.144 cifra oficial. 79.144. Pónganle 80.000. 80.000 muertos. 80.000 ejecuciones. De veras, ¿esta es una guerra contra el narcotráfico o es una guerra contra México? Porque haber matado a 79.144 mexicanos, no quiero saber si eran narcos o eran policías o si eran militares, eran 79.144 mexicanos, incluyendo los daños colaterales. Aquellos que iban pasado o que estaban metidos en esta broca y los mataron. Y los que están apareciendo en las fosas no vienen. ¿Por qué no vienen? Porque no están... Son 79.144 cadáveres que ya se han percatado de que sí perdieron la vida. Pues en la economía no la hicieron. En la corrupción le pegaron durísimo. Y ahora estamos viendo el número de muertos y la inflación altísima. Pues yo no sé cuál es el discurso del presidente. Porque ver, por ejemplo, esto de veras a mí me da mucho coraje. Que Emilio Lozoya se haya robado miles y miles y miles de millones de pesos y no le vayan a hacer nada. Él no es gobernador. Él no tenía fueron y mucho menos. A él sí lo podían meter al bote inmediatamente. ¿Por qué carajos esperaron un año? ¿Por qué? ¿Por qué lo quitaron de la dirección de Petróleos Mexicanos? ¿Por qué pusieron al concuño de Carlos Salinas de Gortari? Para dejar que pasaran doce meses y quedar exonerado. No, pues así ya nos llegó el carajo. Digo, pues los demás gobernadores sigan robando, pues ya qué. Vámonos al Estado de México. Hoy en la noche va a haber el debate sin debate. Un debate sin debate. Ay, no, no, no. Imagínense. Las personas van a hablar durante ocho ocasiones. Van a hacer uso de la palabra. En ocho ocasiones. Ay, qué lindo. O sea, está todo programado. Tú dos minutos, tú dos minutos, tú dos minutos. Ya, ya está todo programado. Javier Solórzano, que es un experto en debates, va a ser todo menos un debate. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo en que no hubiera debate. Lo más acartonado que se pueda. Y entonces, lo que dijo Alfredo del Mazo, que sea de propuestas, que sea realmente algo que le beneficie. A los mexiquenses. Ay, no. Bueno. Este, pero el día de hoy dicen que los candidatos van a la defensiva al primer debate del Estado de México. Yo me pregunto, ¿por qué van a ir a la defensiva? A ver. Yo creo que las estrategias tienen que ser diferentes. Un debate es lo más emocionante que puede haber en un medio de comunicación, en la televisión, en la radio, en lo que todo se vale y cada quien tiene su propia verdad. No es ponernos de acuerdo al final. Si esto es posible, qué bueno. Cuando se llegan a las conclusiones en que, bueno, pues ya, quedamos de acuerdo. O, cada quien se queda con lo suyo. El tema del aborto. Los que están en contra y los que están a favor nunca se van a poner de acuerdo. En ningún debate. En ningún debate. Entonces, ¿qué pasa ahora en este debate? Pues dicen que van a hacer, van a ir a la defensiva. Alfredo del Mazo tiene que ir a la ofensiva porque ya va abajo en las encuestas. Ahorita le digo de la encuesta de que sacó el reforma. Josefina Vázquez Mota y Delfina no necesitan ir a la defensiva ni a la ofensiva, nada más ir flotando. Ir flotando. No necesitan hacer absolutamente nada porque están en el primerísimo lugar. Pero Juan Cepeda va en cuarto lugar. No pierde nada con ser ofensivo. Si él se va a la ofensiva va a ganar muchos puntos. Pero en un debate de estos hagas lo que hagas, Juan, no va a servir para maldita la cosa porque nadie lo va a ver. Porque nadie lo va a ver. Porque va a pasar por el canal 34. Es el canal mexiquense. Usted cuando vea el canal 34 es del gobierno del Estado de México. Entonces ahí tiene que pasar lo que quiera Herubiel Ávila que pase. Y ya, se acabó. No es un canal es un canal oficial y punto. Tenemos que aceptarlo. Antes en el canal 11 yo cuando llegué al canal 11 por primera vez todo tenía que pasar de acuerdo con lo que dijera la Secretaría de Educación. Ahorita el que maneja el canal 11 es otro Granados Roldán que dicen que es el que decide y determina quienes entran y quienes no entran y a quienes veta y a quienes no veta. Y a mí me dijeron tú estás vetado por Otto. ¿Por Otto? Ay, qué feo. Por Otto Granados. Pero por qué, no sé, pero bueno, se le ocurrió vetarme. Bueno. Pero el canal 11 pues ya tuvo así como una bocanada de oxígeno. Pero antes era ay no, aburritísimo. Porque decían tiene que ser un canal cultural porque es el canal de la Secretaría de Educación. Imagínese. Un canal cultural pues quién lo iba a ver. ¿Quién lo iba a ver? Nadie. Nadie. O sea, iba a pasar desapercibido. Se fue abriendo poco a poco a poco a poco el canal. Bueno. ¿Qué va a pasar con el canal 34? Que nadie lo ve. ¿Por qué? Pues para qué lo ve usted. Pero puede usted verlo por internet. ¿Por qué por internet? ¿Por qué no por un canal abierto? Vamos a ver cómo viene la estrategia de comunicación de los medios sin precios y de los medios electrónicos. La Ciudad de México las personas que más más información generan hacia toda la República mexicana en primer lugar es el presidente de la República. En primer lugar. Porque tiene toda la televisión y tiene todos los impresos y toda la radio. A nivel nacional. A nivel nacional. En segundo lugar el jefe de gobierno porque es la Ciudad de México. Y en tercer lugar Herubiel el Estado de México porque es área metropolitana. Si es área metropolitana porque no lo hicieron por un canal abierto. Ahora, querían una señal restringida pues lo meten a un canal restringido y ya no tienen problemas y no tienen dificultades porque pueden cubrir perfectamente perfectamente pueden cubrir el Estado de México. Pero este canal no lo va a ver ni mi abuelita carajo. Ni mi abuelita. y un debate tan aburrido el debate sin debate pues no es debate. Entonces ¿qué va a pasar cuando diga cada aspirante ocho intervenciones ni una más? Y Javier va a decir dos minutos Alfredo del Mazo. Dos minutos Josefina Vázquez Bota. Un minuto Delfina para la réplica. Un minuto para... ¡Ay no! Eso era de hace veinticinco años. Mire nosotros cuando empezamos con ¿y usted qué opina? Era tan aburrido los debates que cuando dijimos que queríamos hacer un debate todo el mundo se rió de nosotros y dijeron un debate porque es un debate nadie ve los debates es la cosa más aburrida del mundo. Y cuando empezamos con esos debates en que se valía todo porque era la libertad de expresión pues este pues no dábamos crédito pero si ya hemos avanzado si ya evolucionamos ¿por qué tenemos que hacer esta porquería? Vamos a hacer una confrontación de ideas vamos a ver por quién carajos voto no vamos a ver pues yo propongo que te acabe y yo propongo y yo no de tu hueva bueno las encuestas viene una encuesta de periódico Reforma esta encuesta no la alcanzo pero es una diferencia menor ahorita le digo ahorita le digo cómo está la encuesta porque después viene otra de uno a uno ¿cómo viene la encuesta? en primer lugar viene Delfina pero están empatados técnicamente están empatados en el porcentaje hay una pequeña diferencia 29 28 Alfredo y 22 Josefina es un empate técnico recuerda usted que las encuestas han fallado todas todas yo me acuerdo en Milenio yo estaba viendo Parametría que estaba presentando la encuesta de Quintana Roo y decían que perdía Carlos Joaquín y por un amplio margen ganaba el PRI o sea no sé quién era el candidato que había puesto Borges algún títere para que ganara y pudieran seguir robando y nada que perdieron bueno de esas sí me acuerdo pero está el Brexit está lo de Trump con Clinton están muchas que no son nuestras son a nivel internacional bueno y después hizo una el Reforma que aparece el día de hoy si usted se mete a su a su cuenta de Reforma en la que a mí me gustó esta del Reforma y le voy a decir porque siempre ponen los careos los careos son así como que pues no le entiendo ¿no? como que Pulano contra Sustano ¿quién ganaría? Sustano contra Perengano y Perengano y entonces al final es un desorden ¿no? pero aquí hicieron una encuesta muy simpática decía si nada más fueran Delfina y Del Mazo los dos únicos candidatos ¿por quién votas? y se va al primer lugar Delfina con 45 a 33 de Alfredo vota lejísimos y después dicen ahora Delfina contra Josefina y Delfina apabulla a Josefina 45 30 más abajo que Del Mazo y hacen una más la de los perdedores y aparece Josefina con Alfredo y Josefina 40 y Alfredo 30 Del Mazo pierde todas son encuestas si el día de mañana llega a San Alfredo y el mazo el gobernador vamos a ver que nuevamente fallaron las encuestas pero aquí lo que llama enormemente la atención dice que pues yo me he puesto a preguntar si vas a ver el debate y no porque no vas a ver el debate no ni me interesa o sea te interesa vas a ir a votar no vas a ir a votar porque vas a votar yo siempre he dicho ahorita está tan difícil la situación en el Estado de México que deberían de votar por el menos malo ya ahorita el más bueno pues cuando hay un ejemplo clásico que acabamos de vivir era el de López Obrador de este López Obrador Madrazo y también era López Obrador Madrazo y López Obrador López Obrador Madrazo y Calderón entonces viene esa campaña de que era un peligro para México orquestada por pues no sé por la derecha o por quien usted quiera hasta por el prillo porque le tenían pavor terror terror pero más que nada yo creo que los Foxistas el PAN le tenía terror porque se iba a la cárcel Fox junto con la Marta y junto con sus brigones y entonces en los medios de comunicación por ejemplo a mí me tocaba el Chacho Barraza que era el presidente de Coparmex todos los viernes todos los viernes todos los viernes pero él tenía un road show donde iba a muchos programas entonces tenía programas de radio tenía programas de televisión en la tarde en la mañana y como era presidente de Coparmex bueno pues todo el mundo lo recibía con los brazos abiertos y duro 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 contra López Obrador pero al final cuando usted ya se enfrentaba a la boleta se quedaba usted viendo y decía a ver si voto por López Obrador un peligro para México si voto por Madrazo pues está es un Madrazo a México porque Madrazo pues no pintaba en ningún lado y si voto por Calderón pues es votar contra López Obrador no es votar a favor de Calderón Calderón dice que ganó la elección es cierto la perdió López Obrador yo voté en contra de López Obrador para que ganara Calderón pero después cuando empezó la guerra me arrepentí me arrepentí me arrepentí porque ahí no hemos podido salir de esa maldita guerra yo no sé yo estoy en contra de las guerras y en contra de las muertes y en contra de los crímenes y en contra de los asesinatos y en contra de todos y esto me tiene así como asobrado ¿cómo es posible que tengamos 79.144 ejecutados en 5 años? bueno y estos ¿qué están haciendo carajo? menos de 5 años ¿verdad? ¿qué están haciendo? se cumplen los 5 años el día 1 de diciembre ¿qué están haciendo? están están desorbitados en sus negocios no sé no sé la verdad bueno pero regresando a lo de la elección pues vota usted por el menos malo porque votar por el mejor pues lo veo difícil ¿qué pasó? hay otro ejemplo muy clasico otro reciente ¿qué sucede en los Estados Unidos? cuando hablamos de los Estados Unidos decimos la democracia la elección espantosa porque no le entendemos bien que tantos votos te da tal estado y tantos votos te da tal estado Clinton gana por voto directo y también si usted recuerda Al Gore gana por voto directo a Jeff perdón a Bush y ahora Clinton le gana por voto directo a Trump pero de acuerdo con la forma y el formato que tiene la elección de los Estados Unidos gana por los diferentes estados y los votos que da cada uno de los consejeros Trump bueno eso es lo de menos pero a lo que quiero llegar es cuando salen CNN y Fox News a preguntar en Nueva York en la calle en la vía pública porque en votarías ahí no hay nada de que ay pues no no sé no les digo no no ahí sí decían pues popular no por su tanto pero qué fue diciendo la gente por ninguno porque son malísimos imagínense los griegos diciendo que sus candidatos malísimos porque pues mucha gente decía pues que gane Hillary porque Trump es así como es un cuate de marketing es un cuate que pues está pensando en sus programas de televisión es como color dimelo cuando gana Brasil color dimelo gana en Brasil pero por su popularidad y ahora Jimmy Morales en Guatemala gana por su popularidad también en la televisión entonces la televisión al puede hacerte un personaje que puedes llegar hasta ganar la presidencia de los países sudamericanos pero de los Estados Unidos puta pues entonces los republicanos estaban dormidos porque ahora todos están en contra de él acaba de cumplir 100 días a los 100 días durante muchísimos años muchos años es una medición y una evaluación de los 100 días de un presidente municipal de los 100 días de un gobernador de los 100 días de un presidente de la república y él dice ¿y por qué me tienen que hacer una medición? me sofoca me sofoca Trump Trump el poderoso el fuerte el sólido ahora ya pues no que hasta octubre va a solicitar 2.500 millones primero había pedido 1.500 millones de dólares el congreso y va a pedir 2.500 millones de dólares pero ¿por qué hasta octubre? porque empieza el año fiscal en octubre en el caso de los estadounidenses pero sigue con el muro pero para el muro se necesitan 12.000 o 15.000 o 20.000 o sea ya nadie lo pega la verdad y su nivel de aceptación está en 30 el nuestro está peor porque está en 12 está en 12 y eso pues siempre como que calienta y cala bueno ya me voy ya nada le quería platicar algo más que tengo ay lo del Borges ve que a Borges le quitaron a sus guaruras a ver yo no entiendo de veras en verdad yo creo que nos siguen viendo la cara de estúpidos Borges se robó dicen unos 30.000 millones y otros 35 y otros 25.000 millones bueno y tenía 44 escoltes y 12 vehículos ay no ya lo castigaron ya le dejaron 10 escoltas y para que quieres 10 escoltas carajo no entiendo para que quieres 10 escoltas este delincuente y 3 vehículos para su seguridad pues entonces no lo van a meter a la cárcel entonces Carlos Joaquín nos vio la cara de estúpidos a todos porque allá parte de la forma en que gana es diciendo y voy a meter a la cárcel a estos delincuentes porque son narcos a ver se lo platico rápidamente todos los gobernadores han sido narcos el único que ha estado en la cárcel es el que acaba de llegar a México pero después viene Joaquín Hendricks que se quedó con el negocio del narcotráfico de ahí pasa a Félix González Canto que en este momento es el senador de la república y este pone a Borges que bueno es un pelele de ellos pero 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 ya trae sus guaruras trae sus escoltas Félix González Canto traía 214 o 204 escoltas 204 escoltas pagadas por el gobierno hasta hace un mes bueno entonces yo no alcanzo a entender eso pero algo algo no funciona o algo algo está mal ¿no? Graco ¿qué pasa con Graco? Graco está diciendo en la Conago él es el presidente de la Conago y está diciendo que deberían reunirse para luchar en contra de la corrupción y ya lo cacharon fue a comprar bueno no él el gobierno del estado de Morelos compró el suero anticorrupción anticorrupción anti 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 alacrán anti alacrán que anticorrupción anti alacrán pero era pura agua que poca madre o sea te pica un alacrán y te ponen un suero de agua ¿por qué? porque Graco se robó eso ahora va a decir que no que lo sorprendieron o que lo engañó Miquel Arreola o qué sé yo no sé no sé qué le vaya a decir pero bueno pues ya le platiqué todo esto ya le comenté todo esto ya me voy ya me voy y este que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos va a luchar para que ya no haya agresiones contra los periodistas ay no sé cómo van a luchar no le entiendo no le entiendo el SAT eliminó los semáforos fiscales en los aeropuertos eso de los semáforos fiscales era el robadero cuando Paco Gil lo puso usted ponía usted llegaba con una maleta y le salía verde pero usted llegaba con dos maletas y le salía rojo pero si usted ponía 100 dólares en el momento que abría la maleta como está la cámara ahí el güey hacía así y órale adiós los 100 dólares y usted no traía nada pero si a este puta me va a quitar todo me va a hacer pagar impuestos de lo que no debo de pagar impuestos entonces ya ya quitaron eso buenas tardes muchas muchas gracias que le vaya muy bien mañana vamos a tener un programa a las 12 del día en el 145 de Total Play en el 1 más 1 este programa es Estado de México el debate qué sucedió en el debate qué pasó con el debate qué aconteció con el debate va Morena va el PRI va el PAN va el PRD van todos los partidos políticos a discutir única y exclusivamente lo que haya sucedido el día de hoy en la noche con el debate qué vamos a encontrar pues no sé muchas cosas o muchas situaciones ellos lo explicarán ellos lo dirán ellos sí van a ir al debate o van a estarlo viendo a través del canal ¿qué le dije? 34 el de 145 no el de Rubiel el de Rubiel ya me están diciendo 145 no es de Rubiel es el nuestro este el canal de 34 que es de Rubiel bueno de Rubiel ahorita y a partir de no sé en septiembre no sé cuándo toma posición el próximo gobernador pues el que venga a ese cargo bueno pues muchas muchas gracias en verdad por habernos acompañado el día de hoy este pues qué le digo hasta mañana que la pase muy bien gracias nos vemos me despido de usted mi nombre es Nino Canón gracias Gracias.